Hoy me van a acompañar a Amashiroya, que es una tienda de juguetes bastante mamalona en Tokio El poderosísimo Beyblade de Hello Kitty Estos son rompecabezas 3D cristalinos, hay de manzanas, hay de Pikachu, de Doraemon, de Totoro Un modelo a miniatura de una silla de ruedas deportiva Cactus que baila al parecer, no baila Comidita chiquita, pastelitos, cafecito, huevito Un Snoopy dentro de una botellita de detergente También hay dentro de una botella y una gota Armables Pokémon de madera, aquí se llama Cabigón Snorlax Este es un instrumento musical que se llama Otamatone Hay de Hello Kitty, ajolote Y ahora tenemos al talentosísimo Hanamichi Sakuragi Al chile si conoces al talentosísimo Hanamichi Sakuragi, eres tremendo carnal No me quedaría mal una playerita del talentosísimo, pero ahí no están tan chidas, o sea, la tela y eso Palillitos chinos de lightsaber de Yoda, terrarios Pokémon Portapaces de Tokyo Revengers, pero ya llevo dos portapaces de otra serie Tienen estas figuritas que parecen Funkos, pero la neta están más bonitos que los Funkos de Spider-Man y de Groot Quiero uno de estos para dormir en el avión, pero la neta es que lo quiero de Dragon Ball Pero este de Kakashi está chido, del otro lado trae la banda de la aldea de la hoja También hay de Sasuke con el Sharingan y el Rinnegan Estuches de Chainsaw Man Hay muchas figuras de Demon Slayer La neta, esa figura me gusta mucho, me gustaría llevármela Pero ya no tenemos nada de espacio, banda, nada Estas nunca las había visto, pero también están bastante cagadillas Muñequitas de Nezuko y de Shinobu Sí hay antifases para los ojos de Dragon Ball, pero son como para que te pongas calor o frío Para eso no lo queremos, ¿verdad? No sé si llevarme este pin de Shenlong, hay de los demás personajes Porque justo quiero pins para mi gorra, ya llevo algunos Estos como de monedita no me gustan tanto, pero es que este dibujito de Shenlong está perrísimo Tamagotchis de One Piece Estos stickers ya se los he enseñado, hay de todas las series Pero pues para que sepan que en esta tienda también hay Pero hay de todo, Dragon Ball, One Piece, Kimetsu También este pin de Gojo está chido Y también hay portapases, pero ya llevo uno de Gojo Que por cierto no está aquí, pero llevo uno También hay Tamagotchis de Jujutsu Kaisen y de Tokyo Revengers Estos cuatro rompecabezas de Totoro La neta es que están poca madre, banda Cualquier fan se volvería loco Dos en uno te entretiendes armando el rompecabezas Y aparte ya viene listo para que sea un bonito adorno De repente me dieron ganas de armar rompecabezas, banda O mejor este, banda Todos estos son puzzles para que te entretengas armándolos y desarmándolos Y justo le quería comprar unos de estos al Chilpayate Para que se entretenga en algo, que le piense, ¿no? Estos son rompecabezas de armar las partes del pescado Como los cortes que le puedes sacar, está bastante curioso Figuritas y peluches de Mario Bros Y llegamos a los cochecitos, banda, mi mero mole Este, por ejemplo, ya lo llevo El Evo de Rápido y Furioso Una gran selección de coches JDM Este no es JDM, también hay coches de Cars Cochecitos de Mickey Mouse Un híbrido de escarabajos y cochecitos Este es el Canao Móvil Por si te gustan los coches feos Y el anime La Mitsuri trae buena nave, un 370Z Aquí además de cochecitos, también les gusta coleccionar trenes Y hay trenes y calcetitas de tren También hay cosas de Pokémon, pero lo interesante de aquí ya lo vimos en el centro Pokémon Tienen stickers de cochecitos Del GTR, de Nissan, Tomika Entonces, unos stickers sí me voy a llevar También hay Hot Wheels Mercancía de Cuphead Nunca había visto mercancía de Cuphead, la verdad Hay cuadernos, libretitas de Godzilla Hace como 5 años me compré una libretita de Godzilla Nada más que era gris Sigue nueva, no la he usado porque estoy esperando a que me salga bonita la letra Porque está tan bonita que no la quiero estropear, pero ya debería ser hora que la use El Eva 01 Las mujeres piloto Más Eva Tenemos unos stickers que dicen Eva Racing Hay de Eva, hay de las pilotos Qué bueno que no está el Shinji Y pues Evangelion y Carrera son dos cosas que me gustan Entonces nos vamos a llevar unos de estos stickers Y naturalmente el sticker de la Vesto Waifu es el único del que no hay No hay sticker de Rey y de las demás Claro que hay Estas figuras de Pokémon son armables El Metagross está poca madre Ya lo busqué en otra tienda y no ¡Ay! El Charizard está bien chingón Pero bueno, estas se arman bien así como En estas cositas de plástico Y las vas sacando las piezas Y te quedan así, bastante chingonas ¡Uf! Un Rayquaza, papá No está la muestra, pero estoy seguro que queda chingón ¡Uf! Un Rayquaza, papá